En mi Cuba se han creado microbrigadas De constructores que empezaron sin saber nada Si un barbo ya tú ves, se las abentó Onde la plata pone el labrillo y hasta las lozas Eléctricas, tarpineros y hasta ploneros son Hombre y mujeres, también los niños y hasta el abuelo Felicidades a esos compañeros Se merecen todo el respeto de nuestro pueblo Felicidades sinceramente Para todos los constructores Esa es mi gente Ay, ayúdame Ayúdame que yo te ayudaré Ay, ayúdame Ayúdame que yo te ayudaré Ay, ayúdame Ayúdame que yo te ayudaré Con gratitud y respeto Ay, ayúdame que yo te ayudaré Que tú me alcanza el pico Que tú me alcanza el pico Que yo te doy la bala Ay, ayúdame que yo te ayudaré Ay, ayúdame que yo te ayudaré Ay, ayúdame que yo te ayudaré Yo le dije a ella Yo le dije a ella Yo le dije a ella Yo no sé hacer nada Ay, ayúdame que yo te ayudaré Ay, ayúdame que yo te ayudaré Ay, ayúdame que yo te ayudaré Constructores que empezaron Como tú sin saber nada Y sin embargo la saben toda Pone la placa, pone ladrillos Y hasta las losas Ay, ayúdame Ayúdame que yo te ayudaré Es que todo para uno Y uno para dos Sinceramente Este es mi gente Ay, ayúdame Ayúdame que yo te ayudaré Que se trabaja mañana Y tarde, noche y madrugada No le daremos treco al cemento Ay, ayúdame que yo te ayudaré Ayúdame, 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 ayúdame Pero recuerden que vamos a ahorrar Vamos a trabajar con calidad Que no se pierda un minuto en la jornada laboral Ayúdame Ayúdame que yo me ayudaré Esta obra ya está terminada, no hay oro Hoy es Salir Maguatia, Mario Lanchón, Marcito, José, Isel Alón Y Perico Ayúdame Ayúdame que yo me ayudaré Felicidades, felicidades Hoy es para todos los conductores Estas son muy gente En clase de gente Ayúdame que yo me ayudaré Dos, dos y dos conmigo Vamos Así Para romper la tierra Porque de esa manera un hospital en una fábrica nace Ayúdame que yo me ayudaré Ayúdame que yo me ayudaré Lo proponemos, lo hacemos Ayúdame que yo me ayudaré Yo me ayudaré Ayúdame que yo me ayudaré Gracias Ayúdame que yo me ayudaré